¡Suscríbete al canal! ¿Tienes? ¿Cuándo vas a echarte novia y a casarte? Agüedato, ya no tengo ni treinta. ¿Para qué quieres que me case? Mira a tus nietas. Están separadas los dos. Con esos maridos tan sosos que tiene, por no decir tontos perdidos. Pero mira a tu amigo Pepe, que tiene esos niños tan graciosos y tan bonicos. Pepe se acaba de separar. Ha perdido la custodia y además puede que lo echen del curro. Y también puede que se venga a vivir una temporada aquí. Padre, por Dios. Además de parecer tonto, un desgraciado. Tu abuela y yo éramos muy felices. Las mujeres de ahora no aguantan nada. Son muy independientes. Pienso que algunas no se soportan ni a sí mismas. Sí, eso dicen en la peluquería, que eso cuenta mucho chismorreo. Hay mucho golferío, sí, mucho golferío. Ya ves, te parece que no hay nada, pero si preguntas a alguien, todos conocen alguna. ¿Y la hermana de tu amigo? Tiene su misma cara. Calle, por Dios. ¿Y la vecina de la playa? Muy jibi. Y pan de bumbu. ¿Y la amiga de tu hermana? Fuma mucho. ¿Y la vecina? Lleva mochillo. ¿Qué es eso? Que tiene un hijo. Ah, ¿y tu amiga del inglés? Boyera. ¿Y oye? Las mujeres. ¿Qué le gustan las mujeres? ¿Y se puede saber qué es lo que leches te gusta a ti? Tú, abuelita. A mí me gustas tú. No andas, zalamero. Si al final te vas a hacer gay como todos esos presentadores de la tele. ¿Aún recuerdas con amargura cuando te dejó la novia? ¿Pero qué estás hablando? ¿Crees que no vas a encontrar otra como ella? O tal vez no quieres seguir viviendo. ¿Y tú qué sabrás? Tienes un aspecto terrorífico. Y ni que hablar de tu aliento. Anoche eras todo un koala abrazando a las tías. Das mucha pena. Que me dejes. Paso de ti. Olvídate de tu ex. Abre los ojos. Y deja de ver en los demás aquello que te horroriza ver en ti. Tú no eres perfecto. Y si crees que para los demás eres un fracasado por estar soltero, estás perdido. Algunos te envidian. Como digas otra palabra, te reviento contra el suelo. Joder. Tú eres el verdadero dueño de tu destino. Quírete y gústate. Te querrán y gustarás. Enamórate de la vida y la vida te enamorará. Y sonríe. Que vaya cara llevas. Y tu amiguita, la deportista esa del gimnasio. ¿Esa te gusta para novia? ¡Claro que te gusta! ¿Te gusta para novia? ¡Te odio! ¡Novia! ¡Bravo! ¡Sports de un saluda y escuché! ¡Scupís 6 años! ¡S rubéis!